Hola, hola amigos Clickear. Los invitamos a visitar la exposición en la que 18 artistas del departamento de Caldas muestran 64 obras con diferentes técnicas y formatos. La exposición podrá ser visitada de forma gratuita de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Secretaría de Cultura de Caldas. Artistas como Carlos Alberto Valencia, Fabián Mauricio Marín, Pablo Chávez entre otros artistas oriundos de la región, exponen pinturas con retratos, expresiones campesinas, costumbristas y paisajes urbanos en diferentes técnicas. Para mayor información contacta a arroba carlos valencia arts coordinador de la exposición y recuerda visita, apoya y difunde. Para esta y otras micro cápsulas sigue nuestras cuentas Clickear o ingresa a www.clickear.com www.clickear.com